Bueno, en este vídeo vamos a poder observar una pequeña araña que caza el acecho, cuyo nombre científico es Tomisus onustus, y que está debajo de esta flor perteneciente a una jara, Cistus salvifolius. Aquí podemos verla. A ver si enfoco un poco mejor. Aquí vemos la pequeña araña. Veis mi dedo como referencia. Mi dedo como referencia es una pequeña araña, la que vemos en colores blancos y rosados, que ha cazado al acecho una abeja. En este caso, este individuo de Tomisus onustus es pequeña. Gracias.